Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti. Mire, en el caso de Michoacán también se reportaron cuantiosos daños materiales como la caída de fachadas de viviendas, daños también en escuelas y unidades médicas, entre otras afectaciones. Mi compañero Miguel García Tinoco nos tiene toda la información desde allá, desde Michoacán, a quien saludo en este momento. ¿Cómo estás, Miguel? Buena tarde. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, buenas tardes también. Para la audiencia, efectivamente, acá hay daños materiales cuantiosos. Se habla de que en algunos casos, casas de lámina y de madera fueron dañadas severamente. Esto, afortunadamente, quedó en daños materiales que son, según el gobernador de Michoacán, Pedro Ramírez Iguale, en unas 3.000 casas en todo lo que corresponde a los municipios de la costa sierra, porque el movimiento telúrico fue justamente Mar Adentro. Nos dicen las autoridades de protección civil que fue Mar Adentro e impactó particularmente a cuatro municipios, que son Cualcomán, Aquila, Haguayana y Chiquiquila, aquí en la costa sierra de Michoacán. No hay víctimas. Quieren lamentar una persona lesionada que le cayó un árbol, una mujer que afortunadamente está fuera de peligro, sana y salga. Te informo que las clases están suspendidas en esos cuatro municipios que se mencionaba y se piensa que después de una evaluación en las escuelas que no sufrieron daños severos, se han reanudado hasta las clases. Los que sí tienen algunos daños severos son 21 hospitales de diferentes instituciones de salud en Michoacán, particularmente el sistema de salud estatal, que sufrieron daños severos como el hospital comunal de Maruata, donde prácticamente quedó inutilizable. Afortunadamente en ese lugar también solamente se daban consultas externas y no había personas hospitalizadas. Las personas que habían hospitalizadas en algunos nosocomios que resultaron dañados fueron trasladadas en mayores problemas, particularmente en Apatzingán. Aquí la gente en Cualcomán donde nos encontramos, Manuel, que se está trabajando de forma normal y están muy asustados y vivieron esta réplica de la madrugada, de las 3.17 de la madrugada. Aquí lo vivimos también nosotros en Cualcomán y se asustaron. Pero bueno, dicen que de alguna forma como esta es una zona típica, ya esperaban que hubiera réplicas de esa magnitud. Dicen también que necesitan más capacitación para enfrentar este tipo de fenómenos y sus consecuencias. Nosotros en un ratito más vamos a recorrer la costa michoacana, Manuel, porque ayer nos dicen que hay problemas, sobre todo en la carretera costera.